a grabar algunas cápsulas que más adelante ustedes las van a estar viendo y de nuevo vamos ahorita a grabar, vamos a comer y de ahí nos vamos a diferentes locaciones. Pues bueno, me estuvieron mandando varios mensajitos de que otra manera podrían ayudar a Sam, el perrito que está en adopción en Estancia Santa Marta y pues bueno, también puede ser ayuda monetaria para poder comprar alimentos para ellos. En la siguiente historia les voy a dejar el número de cuentas y todos los datos. Gracias, un beso. Vamos a hacer... ...de Patitlán de Morelos y también en representación del Estado de Jalisco, recibimos a Priscila Franco Franco, quien viene muy bien acompañada del cariñoso Sam de un año y medio de edad. Sam, parte de todo, bendita. Eh...